día a día alimentándonos de la palabra del señor en la voz de Monseñor Enrique Díaz fortalezcamos nuestra fe seamos testigos de Jesús vivo y resucitado es tiempo de preparar el camino del señor que se acerca 16 de diciembre ven señor y no tardes ilumina lo que esconden las tinieblas y manifiestate a las naciones evangelio de san lucas capítulo 7 versículos del 19 al 23 en aquel tiempo juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a jesús eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro cuando llegaron a donde estaba jesús le dijeron juan el bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro en aquel momento jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista después contestó a los enviados vayan a contarle a juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan los reprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio dichoso el que no se escandaliza de mí palabra del señor el adviento está centrado en la persona de jesús y en los valores del reino pero como ya hemos visto hay figuras que nos ayudan a descubrir cómo se va preparando la llegada del reino y la presencia de jesús el pasaje de este día nos centra en la pregunta de cuando el bautista para descubrir si ya está el mesías en medio de su pueblo y la respuesta de jesús remite a los hechos no a las palabras los profetas habían anunciado y el pueblo esperaba pero ahora puede contemplar lo anunciado y jesús invita a los enviados a que narren lo que han visto y oído cuando se trata de los valores del reino es peligroso enseñar algo si no se está viviendo en primer lugar porque para que haya fruto debe haber vida ya que el fruto es el resultado de un proceso donde se conjugan los elementos biológicos con las circunstancias favorables pero si no se lleva vida por dentro por más circunstancias favorables que haya en cuanto a las plantas sería el agua el calor la lluvia etcétera no puede haber frutos así también una persona no puede dar frutos por más circunstancias o apariencias favorables que la rodeen puede aparentar muchas cosas pero al final se encontrará estéril en segundo lugar deben ir muy unidas las palabras y los hechos porque en cuanto a los valores del reino sólo serán creíbles cuando se manifiesten en hechos y no cuando se visten de palabras por más bonitas que éstas sean así jesús pide a los mensajeros que comprueben lo que se había anunciado y cómo se está realizando en acciones concretas que van a favor de los más desfavorecidos ciegos los cojos los leprosos los muertos son testigos de que una nueva vida ha llegado esto es lo que tienen que anunciar los mensajeros hoy también se hace presente el reino en medio de nosotros y tenemos que estar atentos para que no queden palabras sino que se vaya realizando en la realidad que también nosotros podamos decir que no se fijen tanto en nuestras palabras sino que se fijen en los frutos que estamos ofreciendo el adviento es un tiempo para hacer corresponder los hechos con las palabras para hacer realidad el sueño jesús viene pero nosotros lo debemos hacer actual y actuante en nuestro ambiente el señor te bendiga en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo un comentario y Gracias por ver el video.